Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en una emisión más de este programa La Historia que Quiero Vivir que estamos transmitiendo de manera pregrabada. Ustedes lo entienden porque la contingencia sanitaria nos tiene confinados, pero estamos, eso sí, como siempre a través de Radioformula. Ahora, ustedes pueden escucharnos en el 103.3 de FM en el 970 de AM ambas aquí en la capital de la República Llegamos, eso sí, a muchas ciudades del interior de nuestra patria no a todas las que yo quisiera, ustedes conocen la razón no la voy a repetir hoy, pero eso sí, también también nuestra señal llega a los Estados Unidos de América a Puerto Rico y a Canadá y a todo, todo el territorio nacional y aún a todo el mundo a través de Internet gracias a la página www.radioformula.com.mx que ustedes pueden sintonizar donde quiera que se encuentren claro, siempre y cuando exista señal de Internet pero ahí estamos, fácilmente localizables o bien, ya saben ustedes en mi canal también de YouTube José Manuel Villalpando o en las retransmisiones que hay en el propio Radioformula de este programa les reitero que estoy atento a sus atentos comunicados mensajes, críticas, peticiones a través de las vías electrónicas de comunicación que ustedes ya conocen mi correo villalpandohistoriador arroba gmail.com y también en mi página de Facebook Villalpando y la Historia bienvenidas amigos bienvenidos amigos vamos, vamos a comenzar estamos recordando lo que aconteció en la Ciudad de México Tenochtitlán exactamente hace medio milenio 500 años lo hicimos ya o más bien empezamos a hacerlo ya la semana anterior lo continuaremos en esta ocasión y también la próxima semana continuaremos con el mismo tema porque es un tema fundamental importantísimo para entender el surgimiento el nacimiento de lo que será después la nacionalidad mexicana son los días de la conquista un momento además crucial de ese mismo periodo histórico porque en esta ocasión nos vamos a referir a lo que sucedió exactamente entre los días 24 y 30 de junio de 1520 hace exactamente 500 años repito del 24 de junio al 30 del mismo mes pero de hace medio milenio 1520 hace ocho días cerrábamos el programa con el arribo de Hernán Cortés que regresaba triunfante después de haber derrotado allá en Sempoala Veracruz a Pánfilo en Arbaez que dice que venía a ponerlo en su lugar y a capturarlo recordemos que los propios hombres de Pánfilo en Arbaez decidieron adherirse aliarse a Hernán Cortés y con ellos regresó a la Ciudad de México donde se encontró con la terrible novedad de que el palacio de Axayácatl es el sitio donde él residía donde residía también Moctezuma puesto que Cortés lo tenía cautivo se encontraba sitiado por el pueblo azteca que se encontraba levantado en armas en contra de los extranjeros invasores en contra de ellos los españoles en cuanto ingresó por supuesto recibió el parte de novedades de Pedro de Alvarado a quien pues Cortés había dejado al mando de un centenar de españoles que se habían quedado y que con ellos había protagonizado la espantosa terrible matanza en el Templo Mayor en la fiesta de Toscatl que había ocasionado más de 500 muertes principalmente de señores nobles de caballeros águila caballeros tigres aztecas que se encontraban allí danzando desarmados y esto había ocasionado verdaderamente la furia popular azteca que había finalmente sitiado el palacio de Axayácatl a la hora de las recriminaciones y al exigirle Cortés que le explicara qué es la torpeza que había hecho Alvarado no atinó más que acusar a los tlaxcaltecas sus indios aliados de que le habían informado quizás deliberadamente mal a propósito que los aztecas preparaban una celada una trampa en contra de los españoles y que la fiesta era un pretexto para iniciar hostilidades en contra de ellos cosa que sabemos hoy que no era cierto era un informe verdaderamente de mala fe que le habían dado a Pedro Alvarado que quiso escuchar lo que lo que él quería porque era un hombre recuérdenlo atravilario atravancado y no no meditó ni calculó el riesgo que estaba corriendo ni las consecuencias de lo que hizo pero ya el mal estaba hecho se encontraban ya en el palacio de Axayácatl había un problema inminente que resolver el hambre recuerden ustedes que lo platicábamos hace siete ocho meses cuando el encuentro de Cortés con Moctezuma como el propio Tlatoani había ordenado que se suministraran alimentos a los españoles que fueron alojados hospedados recibió una hospitalidad de Moctezuma en el palacio de Axayácatl el palacio que era del padre que había sido de Moctezuma y allí pues habían convivido durante varios meses con Moctezuma inclusive allí mismo repito como cautivo y los españoles además habían logrado pues salir a hacer turismo por la Ciudad de México habían localizado el tianguis de Tlatelolco ahí acostumbraba ya ir a surtirse de alimentos y sin embargo con el sitio que se le impuso al palacio se había clausurado el mercado el tianguis de Tlatelolco había dejado de llegar el suministro de alimentos para los españoles estaban al borde del hambre y Cortés se dio cuenta pues que ahora eran demasiados ahí en el propio palacio muchísima gente que pues era difícil alimentarla fíjense bien Cortés y el resto de los que estaban alojados ahí en el palacio de Axel Yacat eran muchísimos miren 100 que había dejado Cortés con Alvarado 300 300 españoles de las huestes originales cortesianas que había llevado y regresado de Veracruz con ellos 900 casi 900 soldados españoles de los que pertenecían a la tropa de Pánfilo de Narváez que habían decidido adherirse a Hernán Cortés más 4.000 indios tlaxcaltecas aliados a ellos de plano les pidió Cortés que permanecieran fuera de la ciudad porque no había manera simplemente de que cupieran en el palacio de Axel Yacat ustedes pueden ver hoy en día el trazo de la construcción de este palacio que es el actual edificio que ocupa el nacional monte de piedad allí en la contra esquina del zócalo de la ciudad de México y pues no cabe tanta gente máxime que una sola planta así que era imposible que ahí vivieran todos Cortés dispuso que únicamente permanecieran en el palacio los principales dirigentes tlaxcaltecas entre ellos por supuesto el famosísimo caudillo jicoténcate el joven que va a quedarse con Cortés se quedan también algunos que otros dignatarios por supuesto Doña Marina algunos otros muchos cautivos aztecas estaba la familia de Moctezuma el propio Moctezuma y todos ellos que quizás sumen un total de unas 1.500 personas se encontraban en el palacio de Aksayacat pero sin alimentos Moctezuma intentó platicar con Cortés pero don Hernán se negó rotundamente a recibirlo estaba repito en el mismo palacio a distancia de unas cuantas habitaciones uno del otro pero Cortés se negó rotundamente diciendo palabras oeses no quiero saber de ese perro dijo Hernán Cortés pero sin embargo pues sus consejeros particularmente los sensatos Cristóbal de Olid y Gonzalo de Sandoval le dijeron que había que hablar con él para pedirle que se renovara el abasto de alimentos al palacio de Moctezuma porque si no iban a morir de hambre no había que comer así que Cortés accedió no hablar personalmente con él envió al propio Cristóbal de Olid que era quizás el más avispado de todos con doña Marina la intérprete que conocía las lenguas y que ya para ese momento hablaba el castellano para que hablaran con Moctezuma y Moctezuma ofreció una solución como a él no le hacían caso recuerden que la semana pasada vimos como Pedro de Alvarado lo sacó a la azotea del palacio de Axayacat y fue abucheado y le gritaron cosa y media él pedía a Hernán Cortés que liberara a su hermano menor al que era señor o tlatoani de Iztapalapa de nombre Cuitlahuac para que él fuera a disponer las cosas de tal suerte que se apaciguara la gente y se reanudara el suministro de alimentos Cortés o bien no se dio cuenta de la petición o no hizo caso o no le importó pero no se percató de que este acto fue el último acto de dignidad de Moctezuma seguramente lo platicó con su hermano menor que pediría a Cortés que lo dejaran libre pero no con la intención de organizar el suministro de alimentos sino con otra distinta que Cuitlahuac encabezara la resistencia azteca y dirigiera el asedio el ataque constante al palacio de Aksayacatl sin embargo Cortés no se percató de esto dejó libre a Cuitlahuac y Cuitlahuac de inmediato una vez afuera fue el caudillo el líder de los aztecas no podía ser tlatuani porque estaba vivo aún no te suma pero fue quien comenzó a liderar a los aztecas a los mexicas en contra de los españoles acompañado de su sobrino un jovencito que aparece por primera vez en esta historia que se llama Cuauhtémoc pero de esto amigas y amigos vamos a platicar en un momento más ya estamos aquí amigas y amigos para el segundo bloque del programa de esta ocasión otra vez ya estamos aquí amigas y amigos para el segundo bloque de esta ocasión en un programa grabado como ustedes ya lo saben en el que estamos recordando lo que aconteció exactamente hace 500 años en la ciudad de México Tenochtitlan entre los días 24 y 30 de junio pero de 1520 hace medio milenio decíamos que finalmente Hernán Cortés se dio cuenta de que Moctezuma le había tomado el pelo y que Cuitláhuac su hermano menor señor de Iztapalapa una vez liberado en lugar de organizar el suministro de alimentos al palacio de Axayacatl se dedicó más bien a organizar los ataques el asedio al propio lugar para arrojar de ahí a los extranjeros Cuitláhuac decía yo y con eso terminé el bloque anterior ya contó con el apoyo de un joven guerrero su sobrino hijo del antiguo Tlatuani Agüizot de nombre Cuauhtémoc que era bravo en tron y que era quizás el más decidido en ese momento para ayudar a Sukiokuitláhuac a arrojar a los españoles de Tenochtitlán Cortés se dio cuenta que estaba en un atolladero y pues por supuesto con lo inteligente que era decidió que había que salir de allí pero a dónde ir por dónde ir recuerden ustedes que es una ciudad que está en medio del lago para poder salir hay que buscar la tierra firme más cercana si lo hacía hacia el rumbo de Ixtapalapa Coyoacán Ixtapalapa por donde él había entrado seis, siete meses antes el camino era bastante complejo porque había que atravesar nueve acequias distintas es decir tramos de tierra cortados por agua por donde circulaban las canoas indígenas por donde estaban las chinampas y esto pues dificultaría seguramente la huida la otra calzada importante la que va hacia el Tepeyaca hacia el norte también tenía sus dificultades porque había que atravesar siete acequias siete cortes para poder llegar a tierra firme el lugar más cercano al cual podían dirigirse era Atacuba claro es muy fácil hoy seguir la ruta porque recuerden que la calzada México Atacuba y sus diferentes nombres San Cosme Puente de Alvarado Avenida Hidalgo y la calle Atacuba en el centro aún existe el trazo y es la calle más antigua de la ciudad de México por allí decidió hacer una incursión para poder pues ver si era posible el paso y envió a Gonzalo de Sandoval y a 40 jinetes para que fueran a ver cómo estaba a explorar cómo estaba el paso hasta Atacuba lo lograron Gonzalo de Sandoval con 40 hombres a caballo salieron claro fueron atacados durante todo el camino lograron llegar hasta Atacuba lograron también regresar e informaron que si efectivamente era la ruta más cercana para encontrar tierra firme porque únicamente había que atravesar tres cortes tres acequias una de ellas la primera para hablar en términos muy contemporáneos y podernos explicar y que ustedes lo puedan imaginar en su mente se encontraba en la calle de Atacuba hoy esquina con el eje central antiguo San Juan de Letrán ahí estaba la primera acequia una segunda acequia estaba más adelante digamos a la altura casi del final del costado occidente de la Alameda Central con Alameda y Doctor Mora ahí se encontraba la segunda y la tercera la última acequia se encontraba más o menos a lo que hoy sería el museo de San Carlos es decir en la calle hoy de Puente de Alvarado por eso debe su nombre casi esquina pasando un poquito el eje Guerrero el eje uno poniente ahí estaban las tres acequias que deberían librar para poder llegar a tierra firme en lo que hoy sería ya los rumbos de San Cosme a partir de ahí ya no había lago y era pura tierra firme ya podrían avanzar con más celeridad pero mientras tanto mientras esto sucedía Cortés se dio cuenta que de pronto arreció literalmente arreció la granizada de piedras de dardos y de flechas que los mexicas liderados por Cuitláhuac y por Cuauhtémoc estaban arrojándoles desde las escalinatas desde las gradas del Templo Mayor mentalmente ayúdenme a ubicar los sitios miren el Palacio de Axayacat hoy el Nacional Monte de Piedad se encuentra digámoslo así en la esquina noroccidental del Zócalo el Templo Mayor se encuentra como se encuentra hoy en día las ruinas que ustedes conocen seguramente la zona arqueológica en esquina nororiental del Zócalo en medio está la Catedral Metropolitana que en ese momento claro que no existía sino que era un predio baldío abierto porque era parte de la Gran Plaza Mayor de México de México Tenochtitlan así que era un espacio libre abierto y la única edificación de altura que existía allí y de gran altura era el Templo Mayor así que desde sus gradas escalinatas y desde su cúspide los mexicas podían literalmente acribillar a pedradas y a flechazos al Palacio de Axayacat que se encontraría digámoslo así en frente de ellos a bastante un centenar de metros atravesando el predio de lo que hoy sería la Catedral así que estaban siendo literalmente pues sufriendo la granizada de piedras y de flechas Cortés decidió que tenía que desalojar a los mexicas del Templo Mayor organizó a sus huestes él mismo ya está averido porque una piedra la tiró en la mano digo con tan mala suerte que los dedos de la mano se le fracturaron va a perder finalmente la movilidad de esos dos dedos que se le rompen en esa ocasión pero aún así intenta salir sale del Palacio de Axayacat ataca el Templo Mayor y sin embargo a pesar de la refriega que fue espantosa él y 80 soldados más no pudieron conquistar el Templo Mayor tuvieron que retirarse casi al mismo tiempo que regresaba ya Gonzalo de Sandoval de su expedición a Tacuba y finalmente bueno aquello debe haber sido tremendamente impactante el estar recibiendo esta abundantísima lluvia de piedras y de flechas y sin alimentos tuvieron que excavar un pozo en el propio Palacio de Axayacat sacar agua salada que es lo que había ahí abajo tratar de como fuera medio purificarla hirviéndola para poder beber pero estaban a punto a punto ya de desfallecer de hambre no había que comer tuvieron que alimentarse de un caballo que mataron en ese momento para tratar de satisfacer el hambre de todos pero las cosas estaban verdaderamente terribles Moctezuma entonces preso pues está allí simple y sencillamente ya viendo como su poder ya se terminó está rodeado de su corte está rodeado de sus amigos que lo acompañaron en ese cautiverio vuelve a pedirle a Cortés que lo quiere ver Cortés vuelve a negarse pero sin embargo nuevamente Cristóbal de Olir Gonzalo de Sandoval le dice no oiga hay que pedirle capitán hay que pedirle a Moctezuma que salga a tranquilizar a su pueblo Cortés accede lo acompañan el propio Olir y Sandoval suben a Moctezuma a la azotea al palacio de Axayacat desde allí intenta dirigirse a la gente pero ni siquiera lo dejaron hablar las crónicas cuentan que fue precisamente el joven Cuauhtémoc el que abajo cuando aparece Moctezuma comienza un discurso diciendo ahí está ese tal Moctezuma y lo ofendió para pues desde un punto de vista de los aztecas de muy fea manera Moctezuma dijo Cuauhtémoc ya se convirtió en una mujerzuela de los españoles es la mujer de los españoles es un cobarde un cuiloni y entonces arremetieron contra Moctezuma arrojándole piedras dardos los españoles trataron de cubrirlo con sus escudos pero sin embargo una pedrada muy certera que varias crónicas aseguran fue lanzada directamente por Cuauhtémoc le va a dar en la 100 a Moctezuma lo va a derribar y obligará a Gonzalo de Sandoval y a Cristóbal de Olís a cargarlo para meterlo nuevamente al palacio de Axayacatl quedó mal herido sí pero no muerto fíjense bien acontecieron varias cosas esto ocurre el día 27 de junio de 1520 y Moctezuma va a morir según algunos el día 29 según otros el día 30 es decir sobrevivirá todavía dos o tres días más mal herido pero no solamente de la pedrada seguramente también del ánimo del espíritu o llamaríamos que estaba absolutamente deprimido porque ya se dio cuenta que había perdido todo tipo de liderazgo con su pueblo que ya no lo respetaban y si es cierto que además que fue Cuauhtémoc el que lanzó la pedrada definitiva pues ni aún su propia familia tenía o sentía ya por él la menor misericordia estaba pues completamente abatido y aquí viene lo interesante hay según las crónicas españolas hay la certeza para ellos de que Moctezuma muere producto de las heridas que recibió y de la pedrada específica que le atizó Cuauhtémoc pero según las crónicas indígenas Cortés al darse cuenta de que ya Moctezuma le era inútil que ya no podía contar con él que ya no le servía para nada él fue quien mandó darle algunas cuchilladas para acelerar su tránsito es probable que sean las dos causas la pedrada que lo dejan malherido pero también las cuchilladas de Cortés porque inmediatamente que dice que supo que Moctezuma había muerto ordenó también matar a varios de los señores importantes que estaban allí cautivos al cacique o Tlatuani de Tlatelolco al de Texcoco y al de Tacuba y Cortés arrojó todos los cuerpos hacia la calle el de Moctezuma y el de sus compañeros pero de esto amigas y amigos platicaremos en un momento más ya estamos aquí amigas y amigos para el tercer bloque del programa de este día en el que estamos recordando lo que aconteció en la ciudad de México Tenochtitlan hace exactamente 500 años medio milenio entre los días 24 y 30 de julio pero de 1520 decíamos en el bloque anterior y simplemente recapituló que ante el asedio ante la lluvia de piedras y de dardos ante el hambre pues Hernán Cortés dispuso que sacara la Moctezuma a la azotea del palacio de Axayacat para que tratara de calmar al pueblo pero esto no sirvió de nada las propias crónicas indígenas cuentan que fue Cuauhtémoc el que lo increpó lo acusó de ser la mujer de los españoles y que quizás él mismo fue el que le atinó la pedrada terrible en la cien en la cabeza de Moctezuma que lo va a derribar y que finalmente días después Moctezuma va a morir de sus heridas según los españoles pero las crónicas indígenas aseguran que fue Cortés el que al darse cuenta que ya Moctezuma no le servía para nada ordenó que lo acuchillaran lo cual es muy probable porque de inmediato también Cortés y esto sí consta en los propios documentos españoles Cortés ordenó que fuesen asesinados los señores los tlatoanis de Tlaterolco de Tacuba y de Texcoco los cuatro cadáveres fueron arrojados afuera del palacio la gente los recogió por supuesto provocó un gran enojo una gran ira un gran dolor porque como fuera el tlatoanis lo habían matado lo habían asesinado esto va a ser un detonante importantísimo para el deseo de venganza que va a surgir entre el pueblo mexica miren un dato importantísimo es que a partir de ese día a partir del momento en que se dieron cuenta de que los españoles habían asesinado a Moctezuma y también habían ejecutado a los señores de Tlaterolco Tacuba y de Texcoco cambiaron los mexicas sus métodos o sus objetivos de guerra en lugar de capturar prisioneros como era su costumbre para el sacrificio a partir de ese día decidieron matar matar a sus enemigos esto por supuesto será una tremenda sorpresa para los españoles Hernán Cortés se da cuenta de que pues el asedio azteca no cede y que ya es urgente abandonar el palacio de Axayacat y la ciudad de México así se lo aconsejan sus principales colaboradores los capitanes Sandoval Olid el propio Alvarado un agorero que iba entre ellos un hombre que predecía el futuro de apellido Botello que le dijo que esa noche era el 30 de junio es cuando deberían abandonar el palacio que de otra manera no habría manera de sobrevivir y Cortés pues dispuso justamente que ese día por la noche salieran del palacio de Axayacat porque por la noche bueno por una razón muy sencilla los aztecas no peleaban durante la oscuridad sus guerras sus combates siempre eran de día y efectivamente al caer la noche se retiraban se dormían y el palacio al parecer quedó sin vigilancia Cortés ordenó además dos medidas más primero el oro el tesoro de Moctezuma había que sacarlo de allí como lo establecía la ley española separó la quinta parte para el rey es decir el 20% de todo lo que había lo juntaron lo subieron en una mula otra quinta parte le correspondía a él como capitán general también lo subieron en una yegua que tenían allí y el resto es decir tres quintas partes el 60% dispuso que todos los soldados que estaban allí los 1300 españoles que allí estaban lo tomaran lo que quisieran ocurrió algo verdaderamente interesante que va a ser determinante en los sucesos de horas posteriores los soldados que llegaron con Cortés los de la hueste original se vieron poco codiciosos Bernal Díaz del Castillo que estaba allí cuenta que él únicamente tomó algunas cuantas piedras preciosas se las metió en el pecho entre su peto de algodón y su armadura pero que se dio cuenta como los soldados que recién habían llegado los que venían con Pánfilo en Arbaez seguramente engañados o entristecidos porque pensaban que iban a encontrar fortuna en Tenochtitlán y encontraron únicamente pues la guerra se abalanzaron y se aborazaron con el oro y decidieron llenarse de él alforjas bolsillos pues mochilas todo lo que pudieron llenar canastas y cargaron con el oro es decir el peso que traía cada soldado de su propia armadura más sus armas incrementado enormemente por el oro va a resultar mortal cuando llegue la hora de la salida Cortés dispuso que sus tropas se dividieran en tres partes la vanguardia a la cual iría al frente Gonzalo de Sandoval que ya había ido a Tacuba días antes como lo platicamos en bloque anterior él estaría al frente de la vanguardia acompañado de un centenar de los soldados más jóvenes y ligeros allí estaba Bernal Díaz del Castillo también de 40 caballos para que fueran abriendo paso enseguida vendría el gran cuerpo compuesto por el resto de los españoles la gran mayoría de ellos especialmente los que venían con Pánfilo de Narváez allí mismo estaría al frente de ellos Hernán Cortés secundado por Cristóbal de Olid ahí también estaría Doña Marina el fraile Fray Bartolomé de Olmedo el sacerdote Juan Díaz el resto de los oficiales reales ahí también iría el convoy del tesoro la yegua con el oro de Cortés la mura con el oro del rey y también allí estarían el resto de los prisioneros aztecas que iban a sacar del palacio se encontraban entre ellos los hijos de Moctezuma a los cuales también bien escoltados los sacaron de allí para que fueran parte de esta comitiva del segundo cuerpo del ejército en salida y la retaguardia compuesta por soldados pues más o menos avesados fieles los que se habían quedado en Tenochtitlán originalmente y que habían sido los protagonistas de la matanza del templo mayor al mando de Pedro de Alvarado y Juan Velásquez de León Hernán Cortés como castigo Alvarado le confió el mando de la retaguardia es decir cuidarlos cerrar la columna en otras palabras recibir lo más duro de los ataques aztecas se decidió la marcha para cuando anocheciera y efectivamente una vez que ya estaba todo oscuro inició la salida les fue relativamente fácil recorrer y volvamos al mapa imaginario actual de la Ciudad de México para que nos sea más fácil conducirnos por esta ruta les fue muy fácil salir del palacio de Axayacatl tomar la calle de Tacuba y avanzar sin ser sentidos sin ser descubiertos justo hasta la esquina de hoy Tacuba con el eje central en donde estaba la primera acequia Cortés había dispuesto que construyeran y así lo hicieron un puente portátil lo llevaban los de la avanzada los de la vanguardia lo colocarían cruzarían y los de la retaguardia tenían la obligación de recogerlo y volverlo a mandar hacia adelante para ir cruzando las tres acequias que deberían atravesar así lo hicieron colocaron el puente pasó la vanguardia de Gonzalo Sandoval y cuando estaba pasando el grueso del ejército es decir el cuerpo comandado por el propio Hernán Cortés cuentan las crónicas aztecas que una mujer salió a recoger agua de noche y se dio cuenta que los españoles estaban huyendo de la ciudad y comenzó a gritar ya se van ya se van mexicanos detenedlos y que con eso con esos gritos bastaron para que a los pocos minutos se llenara todo el rumbo de soldados mexicas del pueblo mexica armado liderado por Cuitláhuac y por Cuauhtémoc que comenzaron a hostigar duramente la columna la columna española pasó el cuerpo de Hernán Cortés pero la retaguardia al frente de la cual venía Pedro de Alvarado ya le costó mucho más trabajo atravesar tuvieron que dejar abandonado el puente portátil que habían construido ya no se pudo rescatar salieron literalmente huyendo de la Ciudad de México y al llegar a la segunda cortadura la que repito se encontraría más o menos a la altura de el costado occidental de la Alameda en la esquina digamoslo así de Avenida Hidalgo con Doctor Mora donde termina la Alameda Central allí ya no había puente como pasar tuvieron que cruzar los primeros a nado no era muy hondo afortunadamente los caballos chapoteando pero pronto allí cayó todo el ejército azteca encima de los españoles y la matanza fue espeluznante los de la vanguardia tenían cierta ventaja eran los más ágiles y Gonzalo de Sandoval era muy pero muy listo lograron abrirse paso a Cortés ya le costó un poco más de trabajo con sus huestes los del segundo cuerpo que iba atravesando pero allí en esta acequia se perdió el oro del rey se perdió el oro de don Hernán Cortés y allí en esa acequia cuando trataban de atravesar a pie que la acequia no es un arroyo es agua estancada con un fondo fangoso los soldados que se habían atiborrado de oro se fueron hundiendo poco a poco y quedaron allí atrapados hay que decir algo más 80 soldados de Pánfilo de Narváez prefirieron quedarse en el palacio de Axayacat con el resto del oro ellos van a ser capturados y al día siguiente serán sacrificados pero de esto amigas y amigos vamos a continuar platicando si a ustedes les parece en un momento más ya estamos aquí amigas y amigos para el último bloque de este programa que se me fue rapidísimo quizá porque la historia que estamos contando es verdaderamente así dinámica interesantísima trepidante porque son de esos momentos fundamentales de la historia de México de los que vale la pena recordar estamos hablando de lo que aconteció hace 500 años ya en este momento exactamente el día 30 de junio pero de 1520 en el episodio que como ustedes recuerdan se le conoce como la noche triste se trata de la salida de los españoles que acaudilla Hernán Cortés de Tenochtitlan después de todo lo que ya hemos platicado cuando finalmente se resuelve el huir de la ciudad pero los españoles se atiborran de oro y se emprende la retirada hasta que son descubiertos decíamos y ya no para no repetir más que lograron cruzar la primera acequia a la altura de lo que hoy sería la calle de Tacuba con el ex central allí fueron descubiertos pero sin embargo libraron el paso pero ya no pudieron rescatar el puente portátil que llevaban fueron hostigados hostilizados ya todo el resto del camino hasta llegar a la segunda acequia que se encontraba más o menos a la altura del costado occidental de la Alameda allí ya les costó trabajo el paso la vanguardia al mando de Gonzalo Sandoval logró pasar el grueso del ejército al mando de Cortés ya le costó muchísimo trabajo porque pues tenían que chapotear en el agua directamente en estas acequias franjosas anchas y allí en medio de las flechas de las piedras porque los indígenas aztecas mexicas ya están matando van a caer muertos muchísimos españoles la gran mayoría ahogados porque al brincar al agua para tratar de alcanzar la otra orilla el peso fundamentalmente del oro que en cantidades verdaderamente asombrosas llevaba cada uno de ellos les impide moverse y el fango el fondo lodoso se los va tragando esto es verdaderamente trágico para los españoles algunos logran ya finalmente la gran mayoría pasar esa acequia pero sin embargo los mexicas los siguieron atacando todo el resto del camino la última cortadura la que se encontraría más o menos hoy en la calle ya de Puente de Alvarado habiendo pasado rumbo hacia el occidente hacia el poniente habiendo pasado el actual eje 1 poniente guerrero más o menos a la altura del palacio hoy museo de San Carlos ahí fue terrible el combate ahí fue donde quizás la mayor parte de los españoles perdió la vida ya muchos de ellos combatiendo contra los aztecas quien con sus macanas que tenían incrustadas piedras filosas de obsidiana más los dardos los flechas las pedradas los estrangulamientos de miles y miles de mexicas lanzados sobre el ejército conquistador aquí fue la matanza espeluznante se repitió el mismo fenómeno que en la sequía anterior muchos de ellos también murieron ahogados porque llevaban sobrepeso puro oro y plata cargados por todas partes con un volumen tremendo que les impedía moverse y simple y sencillamente fueron tragados por el lodo la parte final de la columna la retaguardia al mando de Pedro de Alvarado ya no pudo pasar se cerró por completo el acceso cada vez eran más cientos y cientos y cientos y cientos más de mexicas que estaban en ese lugar lograron librarla Gonzalo Sandoval y la vanguardia logró librarla buena parte de la segunda parte del cuerpo de ejército conquistador al mando de Hernán Cortés pero la retaguardia ya no pudo del centenar de hombres que la conformaban solamente uno logró salvar la vida y eso fue quizás porque iba adelante y corrió Pedro de Alvarado las crónicas cuentan que para poder cruzar esta acequia pues muchos de ellos ya se iban pisando cadáveres pero que Alvarado tomó una viga la acomodó y como fuera haciendo un poquito de equilibrio logró atravesar otras crónicas quizás poco más exageradas cuentan que utilizó una lanza como si fue una garrocha olímpica la encajó en el suelo y con ella se abalanzó y logró cruzar al otro extremo no sabemos cuál será la verdad lo que sí sabemos es que salvó la vida no así el resto de la retaguardia que él comandaba con él iba otro capitán Juan Velázquez de León que era muy famoso porque tenía fama de ser un gran espadachín incluso su propia espada tenía nombre le llamaba la fanfarrona y sin embargo quedó muerto junto con un centenar de soldados españoles de la retaguardia pero pasó algo prodigioso a partir de allí digamos ya a partir de lo que hoy la altura de Puente Alvarado esquina con insurgentes y que cruzando se llama San Cosme era ya tierra firme y los mexicas dejaron de perseguirlos claro eso no lo supo Cortés ordenó que se apresurara del paso y avanzaron a toda velocidad pero sin embargo los mexicas se detuvieron ¿por qué lo hicieron? bueno algunas crónicas piensan que porque justamente en esa sequía era el límite de la ciudad estado de Tenochtitlán más allá pues eran dominios de ellos pero ya no era su ciudad el límite estaba exactamente en lo que hoy podríamos llamar la avenida o el eje uno poniente guerrero hasta ahí llegaría la ciudad de México por lo tanto decidieron ya no seguir o quizá porque era de noche o quizá porque había arreciado la lluvia el caso está que Cuitláhuac dio la orden de detenerse y los españoles sin saberlo siguieron huyendo van a caminar a paso forzado rapidísimo todo lo que hoy sería la avenida de San Cosme hasta llegar a lo que hoy sería el circuito interior donde comienza la llamada en nuestro tiempo calzada México-Tacuba y avanzaron avanzaron hasta llegar ya a territorio del reino de Tlacopan cuyo primer poblado se llamaba Popotla exactamente donde hoy se ubica el famosísimo agüehuete que llamamos el árbol de la noche triste ahí Cortés al darse cuenta que ya no los perseguían ordenó detenerse para descansar se cuenta que él se sentó en ese agüehuete dicen que a llorar no, no lloro se dice que se sentó a reflexionar lo que había sucedido y sobre todo a pedir el parte de novedades a sus capitanes y ahí se enteró de la tremenda desgracia organizaron inmediatamente el conteo y los sobrevivientes fueron nada más cerca de 500 fíjense en la mañana eran 1300 en el palacio de Axayacatl 80 decidieron quedarse estos 80 que fueron capturados vivos todos al día siguiente primero de julio de 1520 todos van a ser sacrificados en el templo mayor arrancándoles el corazón por haberse quedado según ellos para proteger el oro que sobraba ambiciosos esa es la palabra exacta bueno además de ellos estos 80 que morirán al día siguiente en el recuento final allí en Popotla Cortés se dio cuenta que tenía menos de 500 soldados es decir habían muerto más o menos 720 750 en el trayecto la gran mayoría de ellos de estos 700 y pico de hombres eran de los provenientes de la expedición de Pánfilo de Narváez y quizás la gran mayoría de ellos murió ahogado porque son los que habían llevado el oro a cuestas aún a riesgo de su propia ligereza y velocidad para salvar la vida como si lo hicieron los soldados de la vanguardia y los soldados antiguos de Hernán Cortés que la gran mayoría de ellos salvó la vida ahí en Popotla también sentado en el agüehuete antiguo que ustedes pueden visitar inclusive cada año justamente el día 30 de junio se hace un festejo con bailes de tipo prehispánico con las personas con ese atuendo maravilloso que nos recuerda nuestro pasado mexica ahí se celebra este año no se se vaya a hacer por la cuestión de la pandemia pero ahí tradicionalmente se celebra este bailable allí también se enteró que habían muerto en la salida los hijos de Moctezuma fíjense que interesante muertos por los propios aztecas que los llamaban traidores por ser hijos de Moctezuma y por haber estado cautivo de los españoles los mataron los propios mexicas en la huida cuando ellos iban escoltados por los españoles que claro los descuidaron para salvar su propia vida y los mataron pero allí con gran regocijo y tranquilidad y satisfacción Hernán Cortés se enteró que si habían salvado la vida sus principales capitanes Gonzalo de Sandoval Cristóbal de Olid el propio Pedro Alvarado que le narró su aventura de minutos antes de haber brincado la última sequia pero también para su tranquilidad estaban vivos los sacerdotes los sacerdotes los traductores y sobre todo Doña Marina estaba vivos una vez que descansaron Cortés abandonó Popotla dijo adiós al árbol de la noche triste ahí fue donde se denominó justamente aquí fue la noche triste y decidió ordenó seguir el camino hacia una parte más elevada que hoy se encuentra en Aucalpan en donde está hoy en día el santuario de Nuestra Señora de los Remedios a donde va a llegar ya en plena madrugada con toda su gente exhausta y allí van a dormir pero la semana que entra continuará esta epopeya de nuestra patria no se lo pierdan porque esta conmemoración que estamos haciendo de los 500 años aún no termina vamos a tener un capítulo más si así Dios lo permite y ustedes me acompañan la semana próxima hasta pronto esta fue una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en radioformula.mx en radioformula.mx